¡Suscríbete al canal! Porque la única arma que nosotros hemos vertido siempre Que es la verdad y la verdad por encima de todo Va a prevalecer Porque el hecho es que les hemos cantado miles de veces No solamente Zorro de Quema Zorro de Quema es un comienzo Y la prueba la tenemos cuando un hermano Yo digo deficiente Le aprueba a una compañía minera Catorce mil, casi quince mil hectáreas Pues solamente faltan unos pan de hectáreas Para quince mil hectáreas De explotación En una zona hídrica Que es la cuenca de nuestra región Donde se nacen los ríos Que bañan nuestra región Yo creo que eso es muy asunto Eso es una irresponsabilidad de nuestra autoridad Y así son todas Porque a nosotros se nos dijo Y no me deja mentir el señor que está aquí Desde el año pasado nosotros hemos dicho Queremos subir a Zorro de Quema Ni siquiera el gobernador Ni siquiera a NAN Y nadie ha podido conseguir un permiso Para que este frente santeño Entre a tomar unas cosas Yo me siento avergonzado De nuestras autoridades Yo no sé Quien los manda O quien es el jefe de ellos O solamente están en un puesto Por su dinero Pero es vergüenza Los gobernantes que nosotros tenemos Que supuestamente Todos los que deben hablar Por esta región Y esto se entiende No solamente va a ser Zorro de Quema Este es el principio Como he dicho La Pintalosa es otra área Que está muy al ojo De estos descarados mineros Y como acabo de decir La culpa total no es de ellos La culpa es de nuestras autoridades Que están permitiendo No sé bajo qué pretexto Cuánto ganan ellos Por cada concepción Que estas compañías Inescrupulosas Compañías asesinas Se instalen en nuestra región Yo hago un llamado A toda la región Por favor Nunámos Esto no es una solamente Va a afectar el Valle de Nocir 45 mil litros de leche diario Están en riesgo 17 mil quintales de arroz Están en riesgo Porque se nos van a contaminar Nuestras aguas Se está hablando de represas Pero van con Casadas con hidroeléctricos Y nuestras aguas No son muchos En los tiempos Secos Las aguas nuestras Que hacen que merman Un 50% en la región Que hay muchos campesinos Aquí que lo saben Que nuestros ríos En los tiempos más difíciles Tienen una gran mérida Y esas aguas Las van a necesitar Los mineros En grandes cantidades Tenemos dos ríos Ya prácticamente Que los vamos a vender El de la hidroeléctrica Y el que se va a usar Para el embalse De mejor la tierra Pero el río Quema Que es el único Que va a correr a través Del río Tomocín Va a ser contaminado Y otra Río Guatín Ya la minera Está entrando Por la parte De Perón Que es otro Descubriente Esto da vergüenza Yo me siento Muy frustrado El señor gobernador Ha Ocultado Al principio Lo había conmigo Pero ahora Más bien Se esconde No le ha dado Respuesta a esto Y yo me siento Completamente Disjustado Con esta clase De gobierno Del presidente Ni digamos Porque ese es el embutero Más grande Que tenemos ahorita mismo Que lo digan mucho Si él no dijo Que si él ganaba Cero minas Ya sabemos que Ya todo el mundo Lo conoce Cuál es su costura Y sabemos Que están dispuestos A matar Y la voluntad De poner esos proyectos Que para ellos Son de gran manito Porque ellos Sí se van a hacer millonarios Yo les siento Nuevamente A que cada uno De ustedes Invite a más personas Porque esto Se va a seguir dando Yo creo que tenemos Que reunimos Hacer una campaña Bien fuerte Porque yo sé Que el pueblo Santeño Esto no lo va a permitir Aquí está en riesgo Muchas cosas Nuestra alimentación Es una de las principales Está en riesgo Para darle el gusto A tres, cuatro Bellales Como se acaba De decir Que se lleguen Nuestros recursos Y la minera Anda detrás De todos los que tienen Terreno En esta región Comprando Cercándonos Y los que tenemos Finca y Que no hemos querido vender Los quieren Como quien dice Estrujapa Que tengamos que vender Ya casi A la fuerza Y prueba está Que este humilde Servidor aquí Ha rechazado La cuenta de su firma La venta de finca Ya por varias veces Y no sé Hasta dónde Esto pueda llegar Pero me mantengo Firme 500 mil Y por unos 300 Y por unos 300 Pero si son mil dólares Que me vayan a dar No creo que No vaya a vender Los dinero Y nos vaya a vender A todos ustedes Que confiden Los dinero Que se vayan 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 Los dinero Se defiende Tecukema No se vende Que se vayan Que se vayan ¡Abajo el proyecto Pizarroza! ¡Abajo! ¡Abajo el proyecto Pizarroza! ¡Abajo! ¡Abajo el proyecto Pizarroquema! ¡Abajo! ¡Y un pueblo unido! ¡Amajera el río! ¡Y un pueblo unido! ¡Amajera el río! ¡Tú vas a pelear! ¡Pelejamos! ¡Tú vas a pelear! ¡Pelejamos! Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.